Estas son las naciones con mayores reservas de petróleo, según Forbes, Fuente, Terra, Es. Reserva en barriles, 104.000 millones barriles producidos al día, 2.797.000. Reserva en barriles, 173.100 millones barriles producidos al día, 3.856.000. Reserva en barriles, 30.000 millones barriles producidos al día, 1.606.000. Reserva en barriles, 25.380 millones barriles producidos al día, 1.579.000. Reserva en barriles, 17.300 millones barriles producidos al día, 4.155.000. Reserva en barriles, 48.010 millones barriles producidos al día, 1.483.000. Reserva en barriles, 154.600 millones barriles producidos al día, 3.594.000. Reserva en barriles, 141.400 millones barriles producidos al día, 2.987.000. Reserva en barriles, 13.150 millones barriles producidos al día, 2.652.000. Reserva en barriles, 80.000 millones barriles producidos al día, 10.440.000. Reserva en barriles, 20.680 millones barriles producidos al día, 11.110.000. Reserva en barriles, 37.200 millones barriles producidos al día, 2.524.000. Reserva en barriles, 97.800 millones barriles producidos al día, 3.213.000. Reserva en barriles, 267.900 millones barriles producidos al día, 11.730.000. Reserva en barriles, 297.600 millones barriles producidos al día, 2.489.000. Reserva en barriles, 30.000 millones barriles producidos al día, 2.524.000.